rafael araneda muy bien cómo está usted excelente cómo le ha ido usted todo bien muy bien con algo de frío el clima que está muy raro en los ángeles que está el clima para allá ha llovido mucho pero sobre todo la parte donde yo vivo en el condado de Broward pero estamos bien estamos bien donde yo vivo hubo gente que lo pasó muy mal y nosotros aparte de mojarnos mucho si salimos a la calle no nos pasó nada así que estar contento y agradecido totalmente comparto su opinión ahora bien los latin american music awards usted va a estar ahí como uno de los conductores y presentadores y obviamente usted está muy acostumbrado a esto no hay reto no hay reto tan grande para rafael araneda después de la quinta vergara cómo se siente usted con esta oportunidad con este con este nuevo pues una nueva premiación que van a tener bueno me siento honrado ser parte de los latin american music award en univisión en galavisión en unimas en todas nuestras plataformas en todas las redes sociales con un streaming que va a estar transmitiendo 24 7 todos los detalles esto va a ser una multi plataforma que vamos a hacer la entrada por la puerta grande de los latin american award music a univisión a unimas a la visión por lo tanto eso a mí me pone muy contento formar parte de ese proyecto de que de que de que está bienvenida a estos premios tan importantes sea por una alfombra roja y se haga como corresponde y al nivel que estos premios se lo merecen por lo tanto estaremos en el gm garden a el 20 de abril estaremos ahí con el mejor entusiasmo para vivir una fiesta y una fiesta que va a tener un sello propio que es el sello que tiene este premio y el sello que le va a la cadena totalmente a ver rafael alaneda está acostumbrado a convivir con grandes artistas del mundo de la música porque como dije antes en la introducción usted ha sido uno de los máximos conductores de del festival de viña del mar pero yo quisiera saber tiene ahí algún algún artista que todavía le da maripositas en el estómago querer encontrárselo ya sea en la alfombra roja o cuando estén presentando un premio o en la gala en la fiesta hay alguna mariposita todavía en el estómago de rafael alaneda con con algún famoso algún cantante hay muchas hay muchas maripositas porque yo soy un admirador del talento fíjate y el admirador de las carreras y no solamente estado en viña del mar con grandes estrellas sino lo que me ha tocado hacer en otros en otros programas en méxico en mi país de la academia ser un poquito precursor formador de de jóvenes que que se han ido abriendo paso entonces a mí es tan es tan importante lo uno como lo otro pero por ejemplo en ese sentido me encanta lo que va a suceder la próxima semana cuando se le se le va a rendir un tributo en plena condición vigente a carlos vives y él ha sido también un formador en vida en su carrera ha sido generoso con otros intérpretes con otros cantantes yo lo vi en viña del mar yo lo presenté en dos oportunidades en viña del mar pero lo vi como llevó a un sebastián ya atrás de invitado casi siendo un niño y ahí estaba carlos bajo échale y lo presentó y hoy día nos damos cuenta que sebastián es un tremendo artista y creo que eso que tiene carlos en la capacidad de hacerse cargo de su origen de su tierra de su raíz folclórica de darle al vallenato un sentido masivo porque es popular pero él lo masificó que es distinto a mí me hace mucho sentido creo que que esa noche creo que para mí es muy especial poderlo ver a él porque a mí me encanta cuando la gente se le homenajea y se hacen vida lo mismo va a suceder con con pepe aguilar o sea estamos hablando de donde de gente extraordinaria extraordinaria o sea poder estar ahí o poder ver como david bisbal al igual al igual que prince royce van a recibir otro tipo de estímulos como como pioneros y ya los dos también los he tenido invitados en viña del mar y ya sé se les ve grandes se les ve enormes mira pero hay algo que que a mí me gusta obviamente todo lo que dices todo lo que dice en torno a a los homenajes pues son muy ciertos la carrera de todos ellos merece los aplazos el reconocimiento al público de los latin american music awards desde luego pero también es muy bonito reconocer que tú como conductor y como presentador también tienes en común lo que señalabas y destacabas de carlos vives porque es muy cierto rafael araneda ha sido ayudado y ha estado en los inicios de la carrera de muchos desde rojo fama contra fama en la academia también en méxico obviamente también ahora debemos en los primeros pasos del amor en enamorándonos con otras personas y en la música o sea tú tu carrera también se puede comparar en el caso de ayudar y potenciar a otros en la industria del entretenimiento y la música ahora en eso también me llama la atención que van a ver con otros conductores que son nuevos en esto como nati natasha por ejemplo cuáles serían tus consejos porque si yo tengo que buscar a alguien que me dé un consejo aunque sea uno chiquitito obviamente buscaría rafael araneda si sé que va a estar ahí presente con todo este currículum cuál sería tu consejo rafa yo creo que a todos los que debutan en estas lides lo importante es que sean ellos mismos nati natasha tiene que seguir siendo nati natasha porque si no ni ella se lo va a creer yo creo que ella es tan inteligente tan hábil tan simpática que lo tiene súper claro en el fondo esta es una fiesta y no va a ser la fiesta de la conducción o de la animación no es la fiesta de la música es la fiesta de los cantantes de los artistas de los productores musicales nosotros desde la conducción desde la animación desde la presentación de un premio algunos compañeros otras compañeras nosotros somos colaboradores servidores de ellos las fiestas de ellos yo no podría pensar que nosotros somos el centro para nada estaría haciendo absolutamente equivocado mi trabajo pero qué bonito porque eso habla también mucho de tu humildad y de cómo de cómo te ves y aceptas tu papel dentro de un dentro de un evento tan importante a donde también tú eres el rostro junto a otros presentadores como ya hablábamos de nati natasha chiquinquira delgado sé que también va a estar clarisa molina ya me contaste que esto tan importante que van a ser los reconocimientos los homenajes en vida que bien dices que son aquellos que de verdad se quedan guardaditos en el corazón del artista y de uno como fan y televidente las presentaciones que se vienen cuál cuál es la presentación que a ti como que tú dices esta es la que yo estoy esperando ya ya me puse mi mejor zapato para bailar mira yo he estado en un par de reuniones con la producción y lo que más me gusta del show es que va a ser un show de canciones va a ser un show de hits porque a veces sucede que tienes a muy buenas estrellas sobre el escenario pero las estrellas cantan cosas que que están promoviendo es verdad que todavía no nos podemos la letra el manager ahí hizo su trabajo el sello también bueno acá va a ser una noche de hits y eso a mí me encanta es decir que nos vamos a poder todas las canciones en la mayoría claro te las sabes todas forman parte de nuestra banda sonora de los buenos la de los más jóvenes se las habrán los más jóvenes pero 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 en el fondo eh es rico eso también porque al final eh esta premiación tiene eso el la vinculación de de las listas de rotación a través de los streaming redes sociales hay una mezcla ahí de 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 popularidad y en definitiva eh las vedettes de la noche van a ser las canciones que me gusta eso quiere decir que que mi mamá mi hermanita mi abuelita todos vamos a poder estar cantando en algún momento alguna de nuestras canciones también eso es lo importante eso es lo importante y ahí van a estar los más jóvenes no tan jóvenes pero todos consagrados estará anuel eh que copa un sector después está de muñoz extraordinario extraordinario estará la pareja del momento ahí eh guayna y lelepons 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 iquis que siempre está emilia eh tantos otros manuel turizo olga tañón ve que ya nos vamos a otra generación entonces vamos mezclando la banda del recoro la banda del recoro vamos a otro estilo eh eh Chesca David Bisbal volvemos entonces el grupo frontera Pitbull Wizz es una fiesta es una fiesta musical para toda la familia es que finalmente eh eso se ha transformado el el esta esta armada de de artistas eh latinos hispanoparlantes es un movimiento es un es un grupo que que está generando mucho ruido hoy día eh y ruido positivo eh en las radios en los premios anglos también se está tocando también se está abriendo con nuestros intérpretes con nuestra eh lengua en español entonces nosotros tenemos que tenerlo a todos juntos qué bonito qué bonito eso que dices también eh la importancia de darle el valor el aplauso que se merece nuestra lengua habla hispana y y qué bonito pues poder reconocerla con los grandes de la música que también pues están están batallando para que nos sintamos orgullosos de nuestro idioma en 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 Estados Unidos en el resto del ante el resto del mundo también eh yo sé yo sé Rafa que que tú tienes muchas más entrevistas que hacer muchas muchas más gente con quien conversar eh te quería decir dos cosas la primera agradecerte tu tiempo eh decirte que que estábamos muy ilusionados de poder verte a ti y a los otros artistas de los que hablábamos en esta premiación y y y segundo y ya para cerrar yo te veo muy bien bendito sea Dios que tú que tu salud está mejor eh que ya dejamos a un lado eh eh el accidente que pasó solo quería saber cómo te sientes yo te veo bien dímelo dímelo que es lo más importante todavía ando me cuesta no soy no tengo los mismos movimientos de antes porque me estoy recuperando he estado en terapia pero pero me siento y me veo bien eh la procesión va por dentro pero pero ahí vamos todavía hay cositas que me cuestan pero bueno pero pero con buena disposición todo se puede eh además que bonito así es la vida pero la procesión va más por dentro pero que bueno que se me vea bien se te ve se te ve muy bien y estoy segura que la gente al ver esta entrevista va a seguir este enviándote desde su creencia sus oraciones su cariño y su buena vibra para que te recuperes pronto ya yo sé que así será para no solamente verme sino que sentirme al cien por ciento amén así será muchas gracias Rafael bendiciones un besito que te vaya igual gracias gracias a todos